Eres niño de alabanza, nada como tu presencia Celebro tu nombre bailando, mi corazón suspira por ti ¿Dónde están mis amigos? Tú te quedaste Tú eres el rey, el jefe y el presidente Para la gloria de Dios Dame la mano, bailando, cantando, adorando Dame la mano, bailando, cantando No me dejes, lo siento No tengo amigos como tú No me dejes, dame No tengo un Dios Eres lo que me salvó A tu amor, a tu amor, a tu amor ¿Qué es lo que me lleno? A tu amor, a tu amor, a tu amor Ni ni ese peli sin alelo A tu amor, a tu amor, a tu amor Moli me mozante una cacha strato Me perdonaste antes de decir ¿Qué es lo que me lleno? A tu amor, a tu amor, a tu amor ¿Qué es lo que me lleno? ¿Qué es lo que me lleno? Ni me sempel y sin alelo ¿Qué es lo que me lleno? ¿Cómo limo más a tu nacacias a todo? ¿Me perdaste antes de decir que lo siento? Ah, ¿qué es lo que me lleno? Ah, ¿qué es lo que me lleno? ¿Qué es lo que me lleno? Ah, j teacher, scratch, scratch A ver si todo es helpless ¡Suscríbete al canal!